Mami, yo te estaba viendo y tiene todo bueno, así que dime cómo hacemos pa meterte el huevo. Tienes culo, tienes teta, tienes papo, lo deseo, te la tiras exquisita y te encanta el malandreo. Yo sí soy sincero y no es mentira. Sé muy bien lo que te gusta y te excita. ¿Qué pasó? Se te hago el guarapo, cuando hago caballito se te moja el papo. Papo, 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 papo. El gachamos. ¿Qué pasó? Se te ahogó el guarapo cuando hago caballito se te moja el papo Vaya pana Rafa a 128 boletas por segundo Dice así Mami yo te estaba viendo y tienes todo bueno así que dime cómo hacemos pa' meterte el huevo Tienes culo, tienes teta, tienes papo, lo deseo, te la tiras de exquisita y te encanta el malandreo Yo sí soy sincero y no es mentira Se muy bien lo que te gusta y te excita ¿Qué pasó? Se te ahogó el guarapo cuando hago caballito se te moja el papo El Gachamo A 128 boletas por segundo Dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!